Usted dice que plata no le den las denuncias. No, no, el expediente lo leí y lo que se les reclama es una deuda por supuestamente... No, pero el expediente actual. El expediente actual. No, no las denuncias. Yo le digo una cosa, Cristóbal. Una persona que tiene un kiosco en Varela le cae en la FIP porque no pagó el monotributo. Está lleno de gente que le cae en la FIP porque está ahorcada. Que estuvo ahorcada siempre. Entonces imagínese la bronca que le da la gente, el contribuyente, que una persona se quede con la plata que otro pagó cuando pagó la náfrica. Cuando usted ha ido a querer ese expediente... Yo leí el expediente. Entonces te vas a encontrar con la pericia que hizo la Suprema Sorte de Justicia. Cuando le das la pericia te vas a encontrar que el 10 de diciembre del 2015 hoy el combustible no debía una moneda. Otra pregunta. ¿Qué pasa con la deuda que tienen ustedes con los conductores de televisión, de radio? Caso Marcelo Tinelli, Caso Beto Casella, Caso Ángel Debrito, digamos. Toda la gente que laburó en Índalo y que todavía le deben algunos sueldos, indemnizaciones. Y no solo famosos, gente que no es famosa y que era laburante. Y mirá, ahora recuperamos la libertad. El segundo paso será recuperar el manejo de las empresas. Cuando tengamos el manejo de las empresas le pagaremos a todo lo que le debemos. Como le hicimos toda la vida. Preguntarle a Tinelli si antes de que no metan preso le debíamos algo. A Tinelli, a Casella y a todos. Si alguna vez no cumplimos con nuestras obligaciones con los solares. O sea que usted dice que no le pagaron a toda la gente que trabajó en Índalo porque lo pusieron preso. ¿Te parece poco? ¿Cómo se es? Si a mí me sacaron todos los bienes, me sacaron el manejo, ¿cómo hago para pagar? A ver, explícame cómo se es. No sé, pero... ¿Vos no entendés que me metieron preso para eso, justamente? ¿Le metieron preso para qué? Para eso. Para dejar de pagar. Ah, usted dice que la justicia lo pone preso para dejarlo de pagar. Ah, por eso te digo, Mercedes, vos no leíste nada. No, yo leí todo el expediente y ese dio paso a paso desde Ercolini. Ercolini me metió de una manera mentirosa. Me metió preso por algo que no hicimos. Y lo demostró la jueza Capuchetti cuando me dio el sobrecimiento. Por eso no leíste nada. Claro, la jueza Capuchetti... Los jueces... Él lo mete preso porque supone que usted vendió sus acciones. ¿Supone? No. ¿Cómo supone? Él creyó que usted había vendido sus acciones. ¿Cómo creyó? Él lo afirmó. Por eso no me mete preso. Lo algeó. ¿Cómo creyó? Él lo ha llegado. ¿Cómo creyó? Se puede.